Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Dónde estoy? Estoy en Portugal, estoy en Lisboa y como os he enseñado en el aperitivo, estamos con el Beide Silju, el nuevo familiar sub 100% eléctrico de Beide. Giro la cámara y os enseño muchas cosas de este coche en una localización privilegiada, en la costa portuguesa, pasada, y vais a verlo. Como veis, el Beide Silju tiene muchas cosas características. Lo primero, es un vehículo eléctrico de más de 200 caballos. Viene en dos versiones, la versión superior, con mayor batería, con una pantalla central, que también rota más grande y con G-Dat Display. Esas son las diferencias principales entre un modelo y otro. Más autonomía, os ponen especificaciones de cada uno de los modelos, y también algunos detalles de acabado. También, por ejemplo, la versión tope de gama lleva un sistema de audio con más altavoces, el G-Dat Display a color, y también la pantalla central, como os decía, la que se rota en el centro del salpicadero, más grande. Pero aún así, este Beide Silju comparte muchas características uno con otro, porque los dos llevan techo solar. Sí, practicable, pero también con una loneta. Y también los dos tienen este diseño característico. Primero, pertenece a la familia Ocean, viene con baterías Blade, pero una de las cosas que más me llaman la atención es lo estrechas que son las ópticas delanteras. Tiene una forma muy estrechita, que sin duda queda muy bien. Un morro pronunciado y una especie de branqueas a los lados, pero que en realidad no se usan, no son dinámicas. Luego veremos imágenes de comor de noche. Toda la parte de refrigeración la tenemos en esta parte inferior del vehículo, de la parrilla delantera, sensores y también, como veis ahí, cámara. Tiene un diseño muy peculiar y muy original, la verdad, que es un coche que va muy bien. Y luego haremos pruebas dinámicas de consumos. Pero por ahora lo que hemos probado del aeropuerto a esta localización y no veníamos despacio, consumos de 13, 14, no llegando en ningún momento a 15 kWh a los 100 km. O miente mucho o este coche está optimizado, excepcionalmente para unos consumos muy bajos. Vamos a la parte trasera y os enseño otro de los detalles de diseño de este BID Silju. Cuando vemos el diseño trasero, sinceramente es un diseño bonito. Hay que reconocer que a mí en alguna de las fotos, y sobre todo en este color azul, me recuerda a algún modelo de otro fabricante chino, que ya sabéis a qué modelo me refiero. Pero tenemos también dos especies de toberas que están ciegas, la luz antiniebla en la parte de abajo, y toda esta parte de luz es una luz LED que continúa no solo en esta parte trasera, sino que también sube por el lateral. BID Tech, que es como se denomina la tecnología, y acompaña la luz toda la parte trasera del vehículo. También tenemos una aleta de tiburón para antena arriba, y este pequeño alerón funcional que tenemos la tercera luz de freno. Y también tenemos aquí limpiaparabrisas, lunas tintadas en la parte posterior para la versión que estamos viendo, que es la versión más alta de gama, y también tenemos cámara trasera y sensores. Si vemos detalles como por ejemplo espacio, ¿cómo vamos de espacio? Pues el espacio de este tenemos portón eléctrico, lo cual es interesante, cortinilla, y fijaros el espacio que tenemos. Cable de carga, aquí tenemos una botella que es mía, tenemos doble fondo, pero que viene en este caso no útil, porque esta parte es para todo lo que tiene que ver con el kit antipinchazos. Como esta es la versión tope de gama, tenemos aquí altavoz y subvoz en la parte trasera, luz LED a la parte derecha, y una doble altura del maletero, fijaros en esa parte de ahí. A nivel de litros, ¿suficiente para un viaje? Sí, pero sobre todo suficiente para llevar 5 adultos y casi todas sus maletas dentro de este BID SIL-YU. No está mal de maletero y si le falta podemos tumbar 2 y 1, o 1, 2, o bajar las 3 partes y directamente tener todo el espacio disponible del maletero que supera los 1.400 litros. Si nos vamos a repasar materiales, vamos a repasar materiales interiores. Goma, blanda, plástico pero que imita metal, plástico que luego se ilumina, que es esta parte de aquí, parte de plástico que imita metal, y aquí ya empezamos con los acolchados blanditos. Curiosamente, si os fijáis, tiene una forma esto que se queda como elevada, queda muy bonito. Por suerte aquí han retirado todo negro piano, es de color gris, igual que el tirador, y como veis lleva la función de audio premium de este modelo. Paso de rueda, también, con protege-tacones, apertura del maletero, el segundo altavoz aquí abajo, y esta forma, que es plástico, pero es blando, y esta parte que también es plástico, pero ya más rígido. Sin embargo, todas las partes que tocamos habitualmente, como estas, muy buenos acabados, piel, cosidos, y el resto tenemos plástico. Si luego vamos a su interior, ¿qué nos encontramos? Asientos, que aquellos que conozcáis el Beideato 3 os sonarán. Un asiento en diseño de colores y en forma muy parecido, calefactados, formato baquet, ya que el reposacabezas no podemos moverlo, buena parrilla o buen diseño, parte central y cómo se va abriendo, cueros microperforados por el tema de calor, buena molla lateral aquí, buen refuerzo lumbar, que es importante, y también en la parte del culete tenemos una muy buena molla, tenemos una altura, una diferencia de nivel aproximadamente unos 3 centímetros de profundidad, lo cual hace que el asiento no sea plano, y como veis aquí, pues tenga su altura y que sea cómodo. Asientos con memoria, incluso que tienen el modo de retirarse cuando vas a entrar al coche y en el momento de cerrar la puerta del conductor te permite el ajuste automático. Luego, diseño de volante, muy parecido a modelos que ya conocemos. Beide Silju, tiene volante de 3 radios, perforado aquí y en la parte superior, algo de negro piano, por suerte no mucho, pero algo así, sistemas de conducción, de ayuda a la conducción que tenemos en esta parte, la regulación, etcétera, etcétera, las cámaras 360, la rotación de pantalla y la distancia con el vehículo adelante. Y en esta parte de la derecha lo que tenemos principalmente es subida de radio, comandos de voz, llamadas y la gestión de la pantalla aquí trasera, que es una de las pantallas que a mí me llama la atención porque se ven muy bien, aunque creo que con próximas actualizaciones la gente de Beide podrá mejorar y mucho la funcionalidad de esta pantalla que yo creo que está un poquito infrautilizada. Si nos vamos luego a la consola central, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos botón de Start and Stop, yo es algo que sinceramente ya quitaría de muchos coches, sobre todo de los eléctricos, palanca selector muy al estilo del Beide Sil, para algo son parecidos, parking y una cosa curiosa, el warning lo tiene aquí en lugar de tenerlo aquí arriba. Os puedo asegurar que funciona bien, se encuentra fácil, yo he tenido que ponerlo hoy llegando a esta localización en la autovía y funcionar, funciona muy muy bien. Pantalla grande, como veis aquí, salidas de ventilación en la parte inferior de la pantalla, manuales y todavía tenemos hueco y todavía podemos girar la pantalla. Y una de las cosas que más llama la atención es este GDAD Display a color que tenemos aquí, a ver si lo podemos grabar bien de noche para que lo veáis. Y luego la consola central, además tiene este hueco que nos permite conexión de cables, mechero, etcétera, etcétera, y a nivel de pedales, en este caso no viene con pedales deportivos. Vamos a ver las plazas traseras. Cuando repasamos las plazas traseras, una de las cosas que llama la atención de este coche es, primero, las puertas son bastante grandes, ¿pero por qué? Porque tenemos un pedazo de espacio de acceso. Primero, es cierto que esta parte está sobresalida con respecto al asiento, pero tampoco mucho, pero lo que nos encontramos es un espacio tremendo. Primero, los asientos, a nivel de respaldo, se pueden reclinar en distintas posiciones, haciendo que la forma de estos asientos sea más o menos cómoda. Pero luego, alucinar, no solo que el suelo sea plano, sino el hueco que tenemos para las piernas. Me siento y os lo enseño. Una vez que estoy sentado, ¿cuál es el hueco para las piernas? Y eso que el asiento está completamente tirado para atrás. Más de un palmo desde la rodilla hasta el asiento. Y no está en la posición de conducción, porque está tirado para atrás, porque automáticamente se retira. Es un asiento muy cómodo. Tenemos el techo solar, llevo reposabezas bajado, pero lo subo. Y voy, sinceramente, reclinado, como si fuera a echar una siestecita. La verdad es que me apetece un poco, pero bueno, no es el momento. Tenemos reposado azul central y además tenemos también portaobjetos y también salidas de aire propias. Os giro la cámara y os enseño cómo se ve el coche desde dentro. Porque, como os decía, tenemos esta salida de aire, tenemos dos puertos USB-C, un pequeño portaobjetos en esta parte, y así es como se ve el BID Silju desde dentro. Sinceramente, se ve espectacular. La parte trasera de los asientos es completamente sólido. Tenemos bolsa aquí, portaobjetos. Toda esta parte es piel blanda. Cuidado con los zapatos de los niños, pero tenemos tremendo espacio. Ah, y las puertas a los dos lados tienen luces nocturnas. Luego os las enseñaré mejor. Pero se ve espectacular este BID Silju en vivo. ¿Y qué nos faltaba por ver este BID Silju? Pues que tiene abajo del capó. Y os tengo que dar una muy buena noticia. Alucinar el pedazo de hueco que tiene en el capó delantero. Y ahora me diréis, Alejandro, ¿no podrían haber puesto una bandeja? Pues sí, y además tremenda. No sé si no lo lleva por estos modelos de coche, pero si nos fijamos aquí, estos tapones, estos soportes, son para algo. El coche siendo tracción delantera, todavía le queda este tremendo hueco para poner objetos. Así que, con una pequeña impresora 3D, podríamos tener portaobjetos, portacables, lo que sea, en la parte delantera de forma protegida. Hay soportes de sobra para utilizar tornillos, y se podría hacer sin ningún tipo de problema la instalación. Y la verdad es que quedaría muy bien. Y luego, esta parte de aquí, para evitar ruido de sensorialización. Y esta parte, para los flujos de aire y de agua, que luego se expulsan por otra parte. Ah, y lleva pretensores. Así que, amigos, este es el primer contacto, después de las primeras impresiones que os dejé en otro vídeo. Es una auténtica máquina, es un coche que por consumos va muy bien. Tendré que probarlo luego en Valencia y demás, pero todo el mundo que hemos estado haciendo pruebas aquí, hemos llegado a la misma conclusión. Este coche tiene unos consumos excepcionalmente bajos. Se nos va aproximadamente a 13, 14 como mucho en autovía, lo cual son consumos del estilo del BID Dolphin. Es una auténtica barbaridad. Y si de verdad se confirman que estos consumos son tan bajos en el BID Silju, sin duda un coche que por el rango de precios de 40 y poco va a ser un gran rival para muchísimos otros competidores disponibles en el mercado. ¿Qué os parece?